Uuuuh, 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 te extraño Uuuuh, 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 Uuuuh Pesavilla de Moisés Revilla Yo siento tanto dolor porque tú no estás aquí Después de tu partida yo ya no soy feliz Yo siento tanto dolor y extraño tu amor Los besos que me diste los llevo en el corazón Te extraño a ti, cuando decías papi Mi niña te necesito aquí, regresa a mí Te extraño a ti, cuando decías papi Mi niña te necesito aquí, regresa a mí Porque sin ti no sé vivir Esta canción es del amor y el dolor que tiene un padre Que jamás se podrá borrar Otro ángel se fue al cielo y siempre vivirás En sus pensamientos y en su corazón Keisha Ibarra, this is for you We love you and we miss you ¡Cumbia! Yo siento tanto dolor porque tú no estás aquí Después de tu partida yo ya no soy feliz Yo siento tanto dolor y extraño tu amor Los besos que me diste los llevo en el corazón Te extraño a ti, cuando decías papi Mi niña te necesito aquí, regresa a mí Te extraño a ti, cuando decías papi Mi niña te necesito aquí, regresa a mí Porque sin ti no sé vivir Soy cumbia man Y te invito a suscribirte a mi Cumbiando el mundo Dale like y comparte nuestros videos No olvides activar la campanita Para seguir cumbiando el mundo Nos vemos en el próximo video Hasta la vista amigos